Dice, no, no tanto que no me ames, sino que no te importo, que no soy una prioridad para ti. Sí, o sea, el plan era que íbamos a estar ahí juntos, que nos iban a ayudar con los niños, pero pues las cosas no se han dado, entonces, pues tampoco voy a dejarle a mis hijos a cualquier persona, ¿no? Pero me sentí muy mal, porque pareciera, ¿no? Que no me importa, pero en realidad si me importa, me afectó porque dije, ¿cómo va a pensar que no lo amo? O sea, es muy importante para mí. Ah, el chilango aquí coqueteando con la vecina. Ya hizo amiguitas, no, no, si les digo, esté rápido. Amiguisimos, buenos días, Dios les bendiga. Les saludo a su amigo el chilango. Me senté aquí a poner esta cámara, esta cámara, a ponerle, se le borró la fecha y todo eso. Se le borró la fecha, ¿verdad? Y bueno, yo me voy, amigos, aquí, este, se quedan descansando. Me voy a ir yo, me voy a llevar estas baterías. Y tal vez regrese, porque ahorita voy a ir a llevar a tirar una basura que levantamos ayer. Las basuras que levantamos ayer, entonces, aparte me llevo un bote, pero es de aquí, para seguir levantando basura, amigos. No más que ayer, se me estaba cayendo. Miren, amigos, estas son las basuras que levantamos ayer. Estas las voy a llevar a tirar de una vez. Y me traigo este bote, para echar basura, como ya va a ser más chiquita, para estarla llenando ahí. Y miren, aquí están estas ventanotas. Y bueno, amigos, ya que vengo por acá, me voy a pasar a ver si el tono es que quiere ir ahora, me voy a chambear. Y no, pues, no, me va a tocar todo, ¿verdad? Pues, ni quedamos que hoy, ¿verdad? Hay que ir ayer. Pero como ya sabía que ayer íbamos a, iba a andar con él y con todos, que no iba a caber aquí. Entonces, le dije que hasta el lunes, vamos a ver si está dispuesto a trabajar. Y si no, pues, de todas maneras, las cosas se tienen que hacer, amigos. Y sin llorar. Pasé por Tony, pero no salió ahí, ¿no? Quién sabe qué pasaría. Me anduve buscando, porque a veces sale en las calles temprano, ¿verdad? Pero no, no lo encontré, entonces yo me vine, amigos. Un ratito por ahí va a llegar a la casa, yo creo. Si tiene ganas de trabajar. Y ya, este, va a estar tocando ahí en la casa. Y la vía me va a decir, a ver, que si lo trae, o no. A mí el trabajo no me espera. Así es de que tengo que, pero no, tengo que ir a comprar unos guantes aquí en la tienda. Y ya de ahí me voy para el basurero, amigo. Y, o sea, tengo que llevar esta basura y tengo que, este, cargar más. Porque ya tenemos que entregar la trailita, amigos. Entonces, yo voy a ir a aventarme aunque sea a dos viajes. Así, aunque sea más chiquitos también, ¿verdad? Pero ya que empiece a quedar más limpio. Amiguisimos, pues ya estoy otra vez por acá en el basurero. Voy a llevar esta basurita. Solo que el camino, amigos, este camino está, está bien machi, pero luego aquí hay líneas. Hello, my beautiful friend. Amiguisimos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Mi casa, en tu casa. ¿Qué más? Entre. Mi familia. Mi, ok. Mi familia, en tu familia. Viejito, ¿cómo están, amigos? Miren, yo por acá me acabo de levantar. Es día lunes. Bueno, tiene como una hora ya que me desperté. Este, pero he estado aquí acostadilla. Y, eh, porque anoche nos volvimos a dormir tarde. Entonces, este, estaba esperando, esperando que esos niños hicieran acto de presencia. Y ya, ya andan por aquí, ya saludando a su madre. Dije, ahorita me voy a levantar a hacerles de desayunar. Y, pues, sí, ahorita voy a ir ahí abajo a hacerles un desayunito. Voy a hacer una yo también. Después de eso voy a hacer un poco de ejercicio. Y voy a limpiar un poco la casa. Porque, pues, es lunes. Y el cuerpo lo sabe. La mente. Ay, casi me pico luego. La mente lo sabe. Ahorita estaba pensando en que, wow, ya estamos casi, ya pasa de mediados del mes. Este, mi cumpleaños es el jueves. Hoy es lunes. El jueves es mi cumpleaños. Ah, 19 de julio. Y, y estaba yo pensando que el tiempo está pasando súper rápido. Ya los niños entrarían a la escuela el 8 de agosto. Allá en el distrito escolar de donde vamos a vivir ahorita, ¿no? O sea, más, ya dentro de un par de semanas. Entonces, ya tengo que empezar a ver lo del regreso a clases, a los útiles, las mochilas. Tengo que ver si en la escuela esta que van a ir van a usar uniforme. Me parece que sí. No estoy muy segura. Porque, pues, aún, este, no estoy 100% segura si lo voy a meter en esa o en otra. Que también estoy interesada. Pero no me han contestado. O sea, les dije mensaje. Les mandé email. Pero, pues, como está cerrado ahorita, no me han contestado. Entonces, este, pues, sigo esperando que me respondan. Y si no, pues, ahí sea la que está cerca de la casa. Este, como me decían muchos de ustedes, no se trata, si, no se trata todo el tiempo de que sea la escuela que uno quiere. El niño que le gusta estudiar y que es bueno para eso lo va a hacer en cualquier escuela, ¿no? Entonces, este, las escuelas públicas aquí en Estados Unidos son muy buenas. Este, tienen muy buenos maestros. Obviamente, en la que iban mis hijos antes, era una escuela que no era apoyada por el gobierno. Era una escuela que se mantenía solo de las, de las mensualidades de los padres. Entonces, pues, era una escuela pequeñita, pero le echan muchas ganas. Pues, sí, mis hijos, la verdad es que han salido muy, muy bien de esa escuela. Este, ha avanzado académicamente súper bien. Entonces, pues, por eso me gustaba mucho. Pero, pues, como saben, estamos haciendo cortes en todos los gastos. Y, pues, por eso decidimos cambiarlos. Entonces, no quiero decir que las escuelas públicas no son buenas. Son buenísimas, son excelentes. Pero, pues, igual aquella era cristiana y me gustaba mucho, pues, lo que les enseñaban y todo eso. Todo era basado en las cosas de Dios, ¿no? Entonces, pues, era muy bonito. Pero, bueno, ahora ya no va a ser así. O, no sé. La verdad es que aún sigo pensando. Igual hay una escuela cristiana por allá. Entonces, estoy esperando también que hagan para preguntar. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. Ya les cuento yo. Y, pues, ya, ahora sí, me voy a levantar y voy a, pues, hacerles a mis hijos de desayunar. Y que se den un bañito y vamos a limpiar todo esto para ir a ver al chilanguito en un ratito más allá de la casa. Amor. ¿No te llegó la persona que quería la tina? Dijo que ella, que acababa de llegar ahorita. Asómate. ¿La tina? Ya hay, amor. Oh, ok. Dale, pues. Amigos, es como seguimos regalando cosas. Pues, pedimos la cocina, como saben, ¿no? Pero regalamos algunas tinas de baño, algunos, este, showers y todo eso y la gente lo está yendo a recoger. Entonces, por eso ando yo aquí en el teléfono de secretaria con el chilango. Amiguísimos, ya tenía un ratito que llegué. Ya he estado haciendo algunas cosas. Miren, ya se llevaron la tina. Vino una persona, se llevó la tina y le regalé también unas puertas de los showers que estaban ahí. Miren, vamos. Ya quité por ahí unas cosas. He estado quitando lo de las paredes. Ahorita voy a venir a quitar esto, solo que hoy también tengo que abrir esta. Tengo que quitar esta, esta pared de aquí. Voy a acomodar esos tubos, voy a quitar esa pared de acá. Y este, este, este mueble, ¿verdad? Lo voy a quitar, el espejo, todo hoy. Lo voy a dedicar aquí a este baño. Voy a tratar, como les dije, de sacar otro viaje de basura antes de entregar la trailita. Porque, porque sí, las personas de edad ocupan sus cosas, amigos. Uno las pide apertadas y quedan un día y las piden un creyente. Amiguisimos, bueno, ya estoy quitando. Miren qué grande, allá adentro no se miran tan grandes, pero miren qué grande es este espejo. Es el que está atrás del Vanity, de ahí del Vanity. Y salió esta foto, miren. Yo creo que era el dueño y su hija. A lo mejor, ¿verdad? No sé. Y la voy a poner. Bueno, la verdad es que ya la llevamos, amigos, con el bañito. Ahorita voy a quitar esta, esta parte de la luz. Que, por cierto, no ha llegado la luz. No sé qué pasa. Ahorita le voy a hablar a él, a ver si ya marcó. Había compañía de la luz. Este, a ver si ya la van a poner o qué o nada. Por acá ando preparando la harina para los pancakes. Allá tengo un tocino. Para hacerle a sus niños unos pancakes de desayuno. Por acá está el desayuno, my beautiful friends. Este, no sé, por alguna razón, siento que ya la, esta, la parrillita eléctrica ya no está funcionando tan bien. Entonces, siento que quedaron un poquito extraños los pancakes. Este, no sé. Quizás es que esto ya no regula muy bien la temperatura. No sé, algo está pasando. Pero pues ya, por acá están los pancakes y los huevos. A Anita no les gusta el huevo estrellado, así que se le dice revuelto. Y bueno, ya van a enseñar a los niños. Por acá me estoy haciendo una avenita, amigos. Voy a comer esta avena con frutita. Y listo. Miren aquí a doña, doña yo. ¡No, no, 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 cochina! ¡No! ¿Cómo se te ocurre? ¡Iu! ¿Vas a trapear? Trapea, pues. Trapeale ahí, dale ahí. Sí, pero acá, mamá, con el pie. ¿Aquí cómo le es aquí? Aquí, mira. Enséñale a los amigos aquí. Aquí. Aquí con tu pie. Ándale, ándale, eso. Ándale, ándale. Amigos, ya ando por acá. Estoy limpiando la casa ahorita, pero me está dando el chilango. Vamos a ver. ¡Hola! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Bien, aquí ando. Estoy a punto de trapear la casa. Ando aquí queriendo trapear. ¿Y tú? ¿Qué onda? Yo ando aquí dándole. ¿Dándole? ¿Qué tal? Dando. Aquí están los cables. Están colgando. Parece hasta la daña. No, no he venido. Bueno, ¿se podría amar los hijos? Bueno, amigos. Les cuento que el chilango me llamó, ¿verdad? Este, pues, me estaba preguntando que cómo estaba, que cómo estaban los niños, que si no había venido Tony, porque no hemos sabido nada de Tony en estos días. Supimos que estaba un poquito enfermo, así que, pues, queremos saber cómo está. Y, este, pensamos que había venido para acá, pero no, no ha venido. Pero, este, también me llamó, porque la luz de la casa allá la cortaron el viernes. O sea, que la dueña, la dueña pasada, este, la cortó, o sea, la tuvo puesta hasta el día viernes. Y, este, y ya la, pues, la cortaron, ¿no? Ese mismo día yo llamé a la compañía de la luz y les dije que, que nos conectaran la luz. Y me dijeron que sí, que ellos lo iban a hacer. Y les di la dirección y todo. Pero, en ese parque hay dos, dos, este, hay como dos partes. Es un parque, pero es un parque doble. En un parque, pongámosle así, es el lado A y en un parque es el lado B, ¿ok? Y aunque es el mismo parque, en el lado A, por ejemplo, este, la dirección, la dirección main, la dirección oficial, este, es de unos números y en el parque B, la dirección oficial es de otros números. Pero, se repiten los números de las unidades. Por ejemplo, en el otro lado es A y en el otro lado es B. ¿Sí me explico? Un lado A y un lado B. Pero, cuando tú das la dirección en algún lugar, especialmente si es para poner un servicio, tienes que dar la dirección principal, ¿no? Como, por ejemplo, los departamentos tienen una dirección 7746 a, no sé, calle tal, ¿no? Y ya das unidad B, por ejemplo, ¿no? En la unidad que vives. Entonces, yo llamé, yo di la dirección del parque en general y di el número de unidad. Entonces, pues, supuestamente ese mismo día nos conectaron la luz. Pero, di mala dirección, amigos, y nunca llegó la luz. Di la dirección del otro lado del parque. Entonces, nos llega la luz, nos llega la luz. Llamamos, preguntamos, dimos la dirección. No, es que ese es el único lugar que tenemos en esa dirección. No tenemos letras A, ni B, ni nada. Ese es el único. Dijo, pues, ¿qué estará pasando? Entonces, tuvieron que pedirle el número de medidor a Ulises. Porque los chilanguis ya estaban pagando luces que, pues, no tenían que pagar. Ya le estamos pagando la luz a los del otro lado, con el mismo número de casa. O sea, entonces, este, tuvimos que hacer el cambio ahorita. Porque no iba a llegar la luz nunca. O sea, que tenemos que tener cuidado de cómo damos la dirección. Porque si no la damos bien, pues, van a llegar las cosas al otro lado del parque. En la otra casa, con el mismo número. ¿Ok? Ay, no, amigos. Sí les digo. Cada cosa que nos pasa por acá. Entonces, ya voy a seguir por acá lavando ropa. Ya le pedí a los niños que se metan a bañar. Ahorita les voy a hacer algo de almorzar. También querían, este, sandía. Se las voy a partir ahorita. Y yo también voy a ir a hacer un ratito de ejercicio. Para meterme a bañar. Y ya ir a ver al chilango. A ver qué onda. Qué anda haciendo por allá. Dice que ahí va, que ahí va. Que le va avanzando. Lento, pero seguro. Ay, ay, ay. Vamos. Por acá tengo las bolitas de carne. My beautiful friends. Para los niños. Y por este lado tenemos el espagueti que estoy cocinando. Esperemos que no se tarde mucho. Y acá tengo una pechuguita de pollo para mí. Me puse un arroz integral allá en la arrocera a cocinar. Pero no creo que esté pronto. Así que quizás me lo coma con, no sé, ensalada. Ya ando por acá haciendo el espagueti. Y como pueden escuchar, ya tengo acá toda mi raza. ¿Qué, mi amor? ¿Suscríbete a Julián? ¿Suscríbete a Julián? Y le digo que no. Que porque si los ve van a dejar de ser secretos. ¿Cómo dice el secreto de Julián? ¿Quiero? ¿Quiere? ¿Comer? ¿Quiere? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? ¡Ay, mi tesoro hermoso! Ok, te voy a servir de comer aquí. ¡Yummy! Otra vez. Estos muchachos comiendo. Caí en la tentación, amiguisimos. Me serví espagueti. Y ya me alcanzé a hacer ejercicio. Bueno, sí alcancé. Sí voy a hacer, pero primero voy a ir a ver al chilango. Y ya de regreso voy a hacer ejercicio. Tenía planeado hacer otras cosas hoy. Pero pues no, no se dio. Así que daré todo ejercicio. Y sigo lavando porque estoy lavando ropa. ¡Mami, pon mi mano! ¡Qué muñeca! ¡Mira esa boca, por Dios! Pásame una servilleta, ¿no? Comiste hasta con la nariz, madre. Sí. My food is right here. ya tenía un ratito que no les había grabado, que andaba ocupado con la luz, que no llega y no llega, me dice, no, que ya hablé, que ya la pusieron, que desde el viernes, y ya que le dije, no, pues que ahora hasta el lunes, yo pensaba, pero lo que pasa que en esta comunidad, amigos, son muchísimas casas y hay dos números con el mismo número, o sea, hay dos, dos unidades con el mismo número, nada más cambia la letra A y la B, entonces allá tuvieron un error, y al parecer ahorita ya nos la van a poner, y pues yo está, quiero empezar a cortar ya estos tubos, nada más que se me acabó la batería, aquí está uno, aquí hay otro, dos, y este que está aquí en medio, tres, ya los quiero empezar a cortar ahorita, pero, pero no este, no tengo batería para la maquinita esa, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer, voy a quitar esta taza, amigos, ahorita, de una vez, y para siempre, que se vaya de aquí, ya quité el gabinete que había aquí del zinc, está, ¿cómo lo decís? Está por ahí aventado, por ahí entre todo el cochinero, por ahí está, y bueno, así es como seguimos, amigos, este, por lo que le estaba diciendo a Evelyn, que esto de la demolición todavía, unos dos días más para que quede bien, bien limpiecito, miren, aquí arriba, ya le, le quité, aquí tenía un palo, aquí, toda esta orilla, obviamente eso no va a quedar así, este, y aquí tiene que quedar todo esto, no tiene que quedar nada en el techo, para que lo cubra la, el rayo, y este lo voy a quitar ahorita, voy a quitar esa pared, tengo que quitar esta pared, esta cosa, nada más que para todo esto ocupo la, la, la luz, ocupo las baterías, y bueno, entonces, miren, allá todavía me falta quitar esa, esa pared, desde ahí hasta allá, bueno, no, no completa, ¿verdad?, pero nada más lo que la está cubriendo, y bueno, por ahí la llevamos de a poquito en poquito, amigos, la verdad es que llevamos, ¿qué?, como cuatro o cinco días aquí, y esto le falta, muy bueno, entonces, aquí nos vamos a gastar un buen rato haciendo este proyecto, lo bueno es que aquí, esto de aquí, creo yo que es fácil, esto es facilísimo, esto de cerrar aquí, cerrar esta pared, y hasta armar estas dos recámaras, esto es fácil, este, para lo que va a estar un poquito más difícil, es aquí, tumbar esto, cerrar ahí, y bueno, a ver qué pasa, vamos a esperar, ya, ya tengo aquí las baterías conectadas, a ver si, en cuanto llegue la luz, para que se empiecen a cargar. Ahora sí, amigos, ya vamos en camino a ver al Chilango, por acá le llevo un poquito de comida, bueno, un plato, ¿no?, de comida, de lo que preparé, de lo que le hice a los niños, de tomar me pidió que le llevara una bebida de esas que le gustan energéticas, así que eso lo voy a pasar comprando. No, te lo tienes que haber acabado, hija, dice que si le empaque, le llevo, no se lo terminó. Esto, tienen unas ideas, lo voy a guardar, lo voy a guardar, ¿qué pasó? Ay, amigos, pues sí, vamos a ver al Chilanguito, a ver qué anda haciendo. Amigos, miren, ¿qué creen que está pasando aquí? Ya llegó la luz, amigos, miren, hasta el sitio acá tenemos. Aparte está prendido el, es como, no es el aire acondicionado, pero está prendido un tipo como ventilador, que es para toda la casa. Ay, amigos, miren, ¿ustedes creen? Yo creí que ya había acabado de sacar todo el escombro, híjole, va a seguir saliendo, así que ya ni me emociono. Ahorita ya fui a conseguir agua, este, con un vecino acá, este, me prestó ese bote porque tengo, tengo cerrada la llave, amigos. Tengo que ir a conseguir unos taponcitos para aquí, en lo que se hace el trabajo de la plomería, porque no puedo abrir el agua. Esta la voy a cancelar de una vez, o creo, o algo, algo voy a hacer aquí. En esos focos están prendidos, esos focos prenden de aquí, creo. Vamos desde acá. Y luego aquí dejaron su, imagínense cuántos años, amigos, cuántos años tiene que pintaron. Esta, esta la hicieron en el 70 y, 70 y algo, imagínense, desde ese tiempo. A lo mejor esa persona ya, a veces era un abuelito ese que escribió ahí. Pero, digo yo, quién sabe. Bueno, entonces, ahorita lo que voy a hacer, voy a quitar esta taza de baño. Ya le desconecté ahí el agua. Aunque no hay agua, ¿verdad? Pero pues tiene que desconectar eso para que salga. Pero bueno, yo nomás le voy a quitar esos tornillitos. Y vámonos. La verdad, amigos, es que me siento de la patada, este, no sé, o sea, pues ya saben, ¿no? Yo estoy acostumbrada a atender a Ulises cerca siempre, ¿no? Entonces, y él atenderme a mí cerca. Entonces, ahora que estamos divididos, él haciendo lo suyo y yo lo mío, ¿verdad? Que se me acargo de los niños. Pues, yo sentí que iba a ser difícil para mí, ¿verdad? Pero está siendo sorpresivamente algo, pues, bueno, ¿no? Me siento súper contenta y feliz y paso más tiempo con los niños, así, ¿verdad? Este, porque sea como sea, entre Ulises y yo siempre andamos ocupados para arriba y para abajo. Y ahorita que estoy más en la casa y con ellos, pues, estoy ahí pendiente bien de ellos y dándoles de comer sus comiditas a sus horas. Estás tratando de que se vean a dormir temprano y todo eso, ¿no? Entonces, este, igual Ulises llega cansado y todo. Pero hace rato me habló y me dijo, mami, te he estado esperando, este, a ver si me traías algo de almorzar. Y le dije yo, bueno, es que yo no, él y yo no quedamos en que yo le iba a llevar algo de almorzar. Entonces, este, me dijo, sí, dice, pero yo pensé que a lo mejor ibas a venir así a traerme algo. Y le digo, yo pensé que tú ibas a ir a comprar algo, ¿no? O sea, que ibas a, cuando te diera hambre ibas a salirte y a la vuelta a comprarte algo. Y, este, me dijo, sí, dice, pero yo siento que no me amas. Y que sí, ¿cómo que no te amo? Yo te amo, eres todo, todo para mí. O sea, eres el amor de mi vida. Dice, no, no tanto que no me ames, sino que no te importo, que no soy una prioridad para ti. Y le dijo, corazón, de verdad yo te amo, te amo, te amo, te amo. Este, pero sabes que para ti es más fácil subirte al carro e irte a comprar algo de comer, o sea, si te da hambre, ¿no? Y para mí es más difícil hacerlo, subirme a todos los niños al carro, llevarlo, etcétera, sí. Y no es que no te ame y no quiera estar contigo, tú sabes que sí, o sea, el plan era que íbamos a estar ahí juntos, que nos iban a ayudar con los niños, pero pues, las cosas no se han dado. Entonces, pues tampoco voy a dejarle a mis hijos a cualquier persona, ¿no? Este, pero me sentí muy mal, ¿por qué? Porque, pues, es increíble como ciertas actitudes pueden cambiar la percepción, ¿no? De lo que tienen las personas de ti. Como, por ejemplo, si lo hubiese llevado hubiera sido lo máximo, ¿no? O sea, él está aquí, está pendiente de mí. Pero no, pues como no he podido, porque tengo a los niños, estoy pendiente de ellos, estoy limpiando la casa también, que no es una casa pequeña, este, pues se pareciera, ¿no? Que no me importa, pero en realidad sí me importa, pero estoy aquí, ella y quisiera estar en todos lados al mismo tiempo. Entonces, este, me sentí muy mal, me, 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 emocionalmente me afectó, porque dije, ¿cómo va a pensar que no lo amo? O sea, es muy importante para mí. Pero al mismo tiempo está él a 40 minutos de la casa y, este, y yo estoy lavando y haciendo eso, vendiendo cosas también. Ahorita de venida para acá me llegó un mensaje de que alguien quiere comprar uno de los muebles que estoy vendiendo y como me urge venderlos, porque saben que cada vez es menos el tiempo que tenemos para movernos. Entonces, este, no quiero perder la oportunidad de cuando el cliente se, se, cuando el cliente se, pues, se presta para comprar algo, pues hay que vendérselo, ¿no? Porque quizás después se desanime y ya no lo compre. Entonces, cada día es un día menos y no quiero rentar storage, quiero hacerme de todo lo que ya no quiero y quedarme con lo básico. No voy a pagar por cosas que no voy a usar. Entonces, pues estoy aquí, estoy allá y quisiera estar en todos lados, pero, pues, no, no es tan fácil, ¿no? Estamos llegando por acá, my beautiful friends. Vamos a ver qué tal va el avance. La verdad, no sé si el chilango trajo cámara hoy o no. Si trajo, pues ya ustedes ya vieron, pero si no, pues, ahorita vamos a ver. Ya llegamos. ¿Cómo vas? Ahí voy. Ya, nomás, nomás venía, venía rápido y ya me iba. ¿Sí? ¿Y eso? No es cierto. No te lo pones a trabajar. Se traje algo de comer, algo. Gracias. Rapidito, para que veas que te amo con toda mi alma. Para que no digas que no te amo, mi amor. No te amo. ¿Cómo ves? Otra vez ya está. Ya estoy quitando algo de los pechos, está bien, buenísimo. Pero no se parece. ¿Trajiste cámara? Sí, está. Oh, pensé que no habías traído. Estoy viendo a los grupos del momento. I love you. Parece que dice I love you. Sí, ¿verdad? Ajá. Cuando parece que ya habíamos avanzado algo, se vuelve a poner aquí medio intenso el asunto. Y otra vez a tirar basura. Pero estos, estos no los quieres tirar, ¿no? Porque vas a ocuparlos. Porque no has ido al baño de la comunidad. Allá en las oficinas y en las albercas hay baños, amor. ¿Así, verdad? Sí. ¿Vas a enseñar a meter alguna soda? Ay, mira. La vecina de aquí al lado, ¿qué te dijo? No, me dijo, oiga, hay que esos chiquillos me pegararon un tabito. Esos que están ahí. Ay, mis hijas de traviesos ayer le agarraron estos tabitos. Miren. Ah, el chilango aquí coqueteando con la vecina. Ya hizo amiguitas. No, no, no. Sí, les digo. Este, rápido. Ay, Dios. Ay, hay mosca. Ay, papi. No se le ve fina esto. No se le ve ni al principio. Espérame, espérame. Ahora sí, aquí estamos. ¿Qué tal el lonche? No, pues ahora sí ya, ya no, ya no. Voy a cortar esto. Tengo que cortar estos dos tubos. Quitar esto de aquí. Quitar este del techo. Este, este. Para las mochilas ahí. No se sube acá de arriba, pero... Aquí se tiene que hacer un... O sea, esta es la puerta del clóset. Miren qué grande va a estar. Si quieres, puede ser así de grande. Si no, le puedes meter aquí... Así que sea una puerta. Una puerta regular, si quieres. O para acá, que se abra para acá. Para que te metas. Porque si la abres para adentro, te va a tapar lo que tenga escondido aquí. Ajá. O puede ser una como tipo doble de esas chiquitas. Que son como de rejitas. Así. Puede ser también. Que quieras, mami, ya lo que quiero yo es terminar. Te falta mucho, jo. Un mes. Un mes. Un mes y medio. ¿Te estás rajando, amor? No, hombre. Pero no, no, no. Pero... Lo que me preocupa a mí y lo que quisiera es que ya estuviera aquí son las ventanas para ir trayendo las cosas. ¿Verdad? Y pues... Sí, pero mira, acuérdate que esto, la ventana va a quedar hasta aquí. Ajá. Hay que hacerlo ahí. Ajá. Esto va a quedar el bollo, ¿ves? Se va a venir acá. Si no, hay que comprar unos pedazos de esas mismas. Y hacemos un Mickey ahí. Ay, no más. Porque no, no me gusta hacer. Amigos, pues ya sé que fuera de la casa. Las personas que van a recoger el mueble llegaron ya. Están allí. Esta señora que está ahí. No está lleno. Este, voy a ir a enseñárselos a ver si lo quieren. O sea que tienen que verlo primero. Pues... Ok, amigos. Pues ya vine por acá a vender el mueble que tenía allá arriba. Ya se lo llevaron. Me siento súper bien así. Me voy deshaciendo cosas. Quieren dejarles enseño. Allá lo llevan en esa camioneta. A ver si lo alcanzan a ver. Ya se va. Lo bueno fue que vino ella con su esposo, me parece. La chica que lo quería. Y este... Pues lo agarraron y se lo subieron rapidito a la camioneta. Entonces, fue rápido, ¿verdad? Y les gustó. La verdad, no me dijeron... Fíjense que hay clientes que son así. Tipo... Bájamele 10, bájamele 20. Algunos quieren que le baje hasta la mitad del precio. Y ellos nada. Ella me dijo... Antier, me dijo, lo quiero. Y lo puedo recoger el miércoles. Y después me dijo que no, que siempre no, que hoy lunes. Y ella me dijo, ya estoy lista para recogerlo. Le dijo, ok. Me dijo, toma, te voy a pagar. Y no me dijo en ningún momento, te doy menos, nada, nada. La verdad es que está... De favor, bien contenta con el mueble. ¿Se acuerdan? Este mueble lo hizo Ulises. Les voy a poner la foto aquí. Nosotros lo agarramos y lo reconstruimos. Y pues básicamente lo vendimos. En 100 le ganamos. Nada más este... Pues a mí me lo nos costó como 60. Compramos pintura como 20, 80. Y lo vendimos en 100 o 20 dólares. Pero aparte el trabajo de Ulises no fue ganancia. Simplemente recuperamos lo que nos gustó, ¿verdad? Lo cual está bien también. Así que bueno, pues ya. Vamos a estar así con el chilango otra vez aquí para mí y yo. Llegué de regreso, amiguisimos. Por eso que me lleven una película. En realidad no. No creo que estemos aquí tanto tiempo. Más, pero pues sí. Ayudar al chilango aquí en lo que pueda. ¿Cómo vas? Ahí he sacado la basura para que se vea el... Liempo y poder pensar en el... Sí, ¿verdad? Toda la basura la tengo allá afuera. My beautiful friends, pues ya se nos oscureció. Como pueden ver, ya no hay nada de luz externa. Este... Ya... Me hubiera gustado haberle ayudado más a Ulises, pero pues, como saben, ¿verdad? Estoy con los niños allá. Pero, ya levanté la basura de aquí, barrí por allá, también acá. Lo importante es que pues ya no hay tantos clavos y cosas aquí. Ulises perdió la cartera. Esperemos que no haya perdido, que solamente esté aquí. Por aquí. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Pues compré, en la mañana compré. Y tenemos que irnos porque quedamos que hoy vamos a entregarle la trailer a nuestros amigos que nos la prestaron. Entonces, este... Pues, la trailer es el cuadrito ese que trae Ulises detrás de la camioneta, ¿verdad? Para jalar basura y todo eso, que es muy, muy bueno. Bueno, si no nos viniéramos aquí, amigos, en un espacio tan pequeño que no hay ni dónde estacionar un carro, compraríamos una de esas, ¿verdad? Pero, pues, apenas no va a alcanzar estacionamiento. Ajá. Ay, qué bárbaro, perdiste la cartera, miren. Estoy sudada, estoy... Ay, 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 me tengo que bañar. ¿Y quién encontró la cartera? Pollo, pollo. Miren, aquí estaba su super carro limpio que trae aquí. Y esta es la cartera más vieja que yo conozco, ¿eh? Te da como que unos 10 años, papá. 10 años. Amor, pues tú y yo tenemos juntos fácilmente unos 7. Esa cartera, esa cartera, es como un año. Oh, ¿no es la otra? Oh, sí es cierto, esa es la otra. Es que no cambias de color. Es que fuera camaleón. Camaleón, camaleón, camaleón. Yo soy. Mami, ¿qué es? Dicimos, se terminó la jornada, el trabajo, el día de hoy. No, así es. Ya, hijo. Ya nos vamos a... Vamos a llevar a entregar la traguilita. Amiguísimos, pasamos aquí a agarrar algo para la comida. Y bueno, más bien para cenar. Y de una vez, les vamos a llevar algo a nuestros amigos del alma. Que nos ayudan. Que nos echen la mano siempre. Que nos echen la mano siempre. Que nos echen la mano, ¿no? Traemos la orden de comida, mamita. Tanda, tanda, tanda. Ay, ya. Arrame esto, mami. Llevamos unos burritos, taquitos. Yami, yami. Viejo, ¿qué te estás haciendo? Está bailando. No, no, no. No hagas eso. Admito que me gustaría estar pasando la vida linda. Así como esos que van ahí. Ok, no sé si en moto, pero sí así como... Whatever, vivamos el momento. Y se fueron. A veces no hacen caballitos. Esas motos están pesadotas. Creo que esas... Creo que hacen mucha... No, pero con las trocas también son pesadas. Son las CBR, esto se llama. Miren, amigos, cómo viene el chilango. Ya venimos de regreso de dejar... No, hombre, te pareces idéntico, lindo. A Don Pancho, mami. ¿Quién Don Pancho? Ay, Dios. Este... Miren, amigos, qué horas son. Es la 1.45. Ay, Dios mío, chilango. Maneas horrible, amor. Ahí está, 1.44 de la mañana. Yo, por favor. Ay, Dios mío. 兄, Dios mío.